Hola chavos, ¿cómo están? Una vez más, su amigo Jorge Maya, espero que estén excelente el día de hoy. Y el día de hoy quería invitarlos a toda mi gente que tiene su negocio en línea o quiere empezarlo en línea, pero no saben cómo, no saben esa estrategia que te va a generar más clientes, esa chispa que puede llevar tu negocio al siguiente nivel. Y pues bueno, muchas veces nosotros tratamos de hacer lo que podemos, ¿verdad? Pero si por ejemplo alguien nos dice, y sabes qué, nos coachea y nos dice cómo podemos llegar nosotros al siguiente nivel, es un poquito más rápido llegar a nuestras metas. Es como por ejemplo cuando el coach, cuando vas a hacer ejercicio y te dice cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces puedes llegar a tu meta más rápido. En este caso, muchachos, para todos los negocios digitales en Canadá y en Estados Unidos, ahora nosotros te podemos ofrecer la manera de cómo tú puedes llevar tu negocio al siguiente nivel. Cómo tú puedes obtener más leads o más prospectos de clientes para que tú puedas cerrar más ventas. Y ahora nuestra academia digital está disponible para ti. Y pues bueno, estoy orgulloso de poder te dar algunos conocimientos que yo he tenido en el área de los vehículos. Como tú puedes ver, todos los miles de clientes que nosotros hemos tratado, ahora sí que hoy hemos construido en nuestro negocio, pues ahora sí que han sido a prueba y error. Al principio no éramos tan buenos, ahora sí ya llevamos nuestro negocio al siguiente nivel. Y yo quiero que tú tengas más prospectos. Y yo quiero que tú tengas más clientes. Y pues bueno, muchachos, sin más que más, si estás interesado a entrar a nuestra academia digital, tenemos diferentes programas de cuchillo para ti. Si tú quieres, ahora sí que dependiendo de tu presupuesto, nosotros nos ajustamos. Y pues podemos hablar y poner un plan específicamente para tu negocio. Mi nombre es Jorge Maya. Que tengas excelente día y que lleves tu negocio al siguiente nivel. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.